oiga un pacífico este río de dónde viene y para dónde va esa pregunta se traduce en dónde nace el río bogotá y dónde desemboca colombianita usted sabe dónde nace el río bogotá qué pregunta tan boba pues en bogotá qué respuesta tan boba es como le parece que no este río pertenece al argentino cundiboyacense por eso es que está cundido de boyacenses a colombianita sea seria dejemos la respuesta para otro momento